¡Ale, Domínguez! La salida del fondo con alguna dificultad de las chicas americanas No fue el de Andrade, tengo una gente aquí La salió Usme y sale la contra Aquí está, Rayleigh, oh Rayleigh, dando la vuelta, girando Rayleigh Miss, en profundidad para Morgan, gran control, retroceso, ahí está con Rayleigh